Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Fernando Gago ante San Lorenzo por la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina 2023 Con Arias en el arco, Áviles, Sigal y Piovis serán los tres de fondo, en el mediocampo arrancarían Ardoni, Moreno, Gómez y Quiroz y en el ataque estaría Oroz, Romero y Auche Por su lado el equipo del técnico Rubén Insúa comenzaría con batalla en el arco, Hernández, Luján y Pérez conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Braida, Sánchez, Elías y Giai y en el ataque tendríamos a Barrios y Leguizamón Este partido se desarrollará en el Estadio Presidente Perón este 5 de julio a partir de las 7 y 30 de la noche hora de Argentina Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Racing se encuentra en el puesto número 13 con 30 puntos Mientras que San Lorenzo se encuentra en el puesto número 3 con 41 puntos Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video